¡Hola! ¡Hola! Hoy en Pokémonso os voy a enseñar por fin el Pokémonco ya ha salido estamos a febrero y el que va a salir hoy me han dado la noticia a unos amigos por WhatsApp y vamos a proceder a jugar quiero hacer una especie de titulial los pequeños niños deberán leer el texto que aparece en la pantalla táctil acompañados de un adulto si utilizas el banco Pokémon y o el poketrasladador para transferir Pokémon que hayan sido creados mediante métodos ilegítimos no reconocidos por Nintendo de Pokémon Company y sus filiales perderás el derecho de usar estos programas si conectando a internet iniciando no apagues la consola ni estrés de la tarjeta SD para adquirir una suscripción sin coste alguno podrás probar el banco Pokémon durante 30 días se requiere una licencia para usar el banco de Pokémon de esas adquirir una suscripción de prueba comprar suscripción de prueba de 30 días descargar luego ya veremos si me gasto esos 5 euros porque no no sé si gastarme esos 5 euros vamos a ver hola muchas gracias por usar el banco de Pokémon me llamo Nereida y soy su creadora el banco de Pokémon es como bien indica su nombre un sistema en el que puedes almacenar a tus queridos Pokémon y tenerlos a buen recaudo podrás sacar a los Pokémon que dejes en el banco Pokémon en cualquier momento sin embargo si dejas a un Pokémon y resulta que lleva un objeto éste irá a parar directamente a tu bolsa ah otra cosa cuando tu bolsa tenga ya muchos objetos y esté llena éstos desaparecerán así que tenlo en mente a la hora de depositar Pokémon ¿sabías que en el banco de Pokémon puedes llegar a almacenar hasta 3000 Pokémon? como te puedas como te quedas increíble ¿verdad? venga ahora te voy a a tener que ir dejando que debo ultimar los preparativos para que puedas usar el Pokébanco jope que nervios llevamos desde diciembre esperando esta dichosa aplicación y ahora espero que funcione correctamente por favor muchas gracias por usar el banco Pokémon pero antes vamos a descargar el Poké Trasladador con el Poké Trasladador podrás transferir Pokémon desde Pokémon Edición Negra Pokémon Edición Blanca Pokémon Edición Negra 2 Pokémon Edición Blanca 2 ¿quieres descargar el Poké Trasladador de Nintendo de Shop? descargar ¿quieres salir del banco Pokémon para visitar Nintendo de Shop? vale ya tengo el Poké Trasladador ya sé como como funciona necesitamos tener el Pokémon blanco o negro blanco 2 o negro 2 insertado en el juego para poder utilizar el Poké Trasladador vamos a ello vamos a ello vamos a ello vamos a ello Barbaro este es el Pokémon ¡Pum! vamos a ello b Los Pokémon que transfiras al banco Pokémon de Pokémon no podrán volver a Pokémon Edición Negra, Pokémon Edición Blanca, Pokémon Edición Negra 2 o Pokémon Edición Blanca 2. Asimismo, los objetos que lleven los Pokémon que vas a transferir pasarán automáticamente a la bolsa de Germán. Ten en cuenta que el objeto desaparecerá si tienes la bolsa llena. Atención, si los motes de los Pokémon Kenoki que quieres transferir o los nombres de sus entrenadores originales contienen términos prohibidos para la consola Nintendo 3DS, que puedan resultar ofensivos, se reescribirán automáticamente al realizar la transferencia. Atención, hay Pokémon en la caja que no puedan ser transferidos. Se ha detectado al menos un huevo en la caja. No se podrán transferir huevos. Se han retirado de la caja de traslado los Pokémon que no pueden enviarse. Vale, nada, un amigo me había pedido a ver si se podían transferir huevos, pero veo que no. Y todos los objetos que hay creo que tampoco pueden transferirse a objetos. Así que vamos a transferirnos a esta caja. Es decir, desde el Poké Trasladador, de momento solamente te detecta la caja 1. He mirado varias cajas hacia atrás, no podía cambiar de caja, solo la 1. Entonces no he cambiado esos Pokémon en la caja 1. Se han transferido Pokémon en la caja de traslado del banco de Pokémon. Ve a la caja de traslado del banco de Pokémon y compuerva que están allí. Ahora se han transferido al banco de Pokémon. Vamos a ver si es. Vale, ahora tenemos que retirar el Pokémon en edición negra al transferir los Pokémon al Poké Trasfer. Y al haberlos transferido a la caja de traslado del Poké Banco, tenemos que apagar la consola, poner el Pokémon edición X o el X-Welly. Y pasarnos del Poké Trasfer al Poké Banco. Esa caja que nos hemos transferido. Que ha sido la caja 1, como habéis visto. Usar el banco de Pokémon, utilizar este juego. Como una vez que usas el banco de Pokémon te mereces un regalo. En esta ocasión tan especial te entregaré ni nada más ni nada menos que 100 Pokémillas. Oye, al que no sabías que cuanto más Pokémon dejes en el banco de Pokémon, más Pokémillas conseguirás. Si quieres más adelante, puedes cambiar esas Pokémillas por puntos batalla. Para transferir estos puntos, accede al Nexo Pokémon desde el menú de inicio de Pokémon X6. ¿Qué prefieres recibir? ¿Pokémillas o puntos batalla? 10 puntos batalla. Te he mandado tu regalo al Nexo Pokémon. No te olvides de guardar, eh. Sigue usando el banco Pokémon, ¿vale? Ahora... Caja de traslado. ¿Y ahora qué? Yo quiero mover este Pokémon. Amigo. Ahora sí. Y no puedo cogerlos a todos. Sí, sí que puedo. Pues ahora nada. Es cuestión de hacer esto. Le damos a la pantalla abajo que pone guardar. Bueno, no, perdón. Al X. ¿Quieres guardar y salir? Sí. Guardando y enviando los dedos al servidor, no apagues la consola. Tenéis que darle tres veces al Select para poder seleccionar toda la caja desde arriba. Y desde arriba bajarla abajo. Y la bajáis a una caja que yo ya me había preparado para los Pokémon que me iban a pasar. Que me iban a pasar dos cajas. Y iré haciendo pruebas. Bueno, de momento sabemos que no se pueden pasar huevos, no se pueden pasar objetos. Detecta los Pokémon que están alterados por... Por Pokesap, Pokegen y otros programas de alteración. Y nada. Aquí os dejo con el tutorial de PokéBank y Pokétrasladador. Espero que os haya gustado. Darle a like y suscribiros. Adiós.